¿Qué es la ley orgánica notarial? ...sobre lo que hemos discutido y repito, no es una posición unilateral como directora de la carrera, sino es una posición de la universidad como institución formadora. Hay una resolución ministerial que dice que las incumbencias profesionales de cada título lo otorga la universidad. O sea, no hay otra entidad que puede decir qué incumbencias tiene un profesional. O sea, cuando otra institución quiere arrogarse esa facultad, nosotros creemos seriamente que se están excediendo en ese tema y solamente le corresponde a la universidad. Lo que están pregonando esta modificación son docentes de esta casa de altos estudios con los cuales son parte de la currícula y de formación de estos estudiantes que en futuro van a ser graduados. Entonces ahí en la incoherencia, si estamos hablando de falta de idoneidad y de prácticas y demás, veo con una forma malintencionada de, en vez de acercarse a la universidad, aportar y tratar de acompañar y ayudar a los estudiantes y al departamento y la carrera en sí. En cómo mejorar eso, simplemente empezar a poner limitaciones para el ejercicio profesional. Todos estamos acompañando la postura de la universidad. Consideramos que la universidad brinda trayectos pedagógicos y académicos que forman incapacidades y competencias y que tienen que ver con el perfil profesional que queremos. En base a eso, también tenemos toda la instancia de trabajo interno de revisión de las carreras. Específicamente en la escribanía, esta postura está abierta. Entonces era convocar a todos los actores que crean que se acerquen a la universidad, que estamos dispuestos a sentarnos con ellos, que necesitamos de sus voces para poder tener esta apertura y poder reflexionar sobre estos trayectos que brindamos.